¡Llevame al mejor dealer del área! ¡Busca en el GPS! Soy la chica del GPS Así en Gio te llevaré Si un carrito andas buscando Ahora mismo te estoy llevando Solo necesitas mínima cuota inicial Licencia de manejo Y prueba de trabajo Así que avanza muchachón Si no te doy, ¡pam, pam! Soy la chica del GPS Así en Gio te llevaré ¡Tu dealer, amigo!